¡Eh! Hay que aprender a vivir Esa paz que no supimos crear Quiero volverte a ver sonreír Cuando las velas aban y saquen chispas No no sé enamorarse otra vez Aunque la primavera ya sea un glacial Esa paz, hay que aprender a vivir A un kilomarsec de distancia alcanza, a visualizarse lo mejor Milimétricamente creciendo, el respeto entre la raza humana Esa paz, que no nos supieron dar Quiero otra vez volverlos a ver, enamorados entre las maricadas Cortando el paso a la estupidez, del entertainment, de la mediocridad Esa paz, que no te hicieron creer Es el amor ancestral del universo, que se gestará en nuestro vientre Cortando el paso a la estupidez Cortando el paso a la estupidez, de la mediocridad Gracias.